La semana estará usted en Oaxaca, va a llegar hasta donde tenemos información, John Kerry, van sobre todo hasta donde lo que usted nos ha dicho al Istmo de Tenguantepec, sin cambio en Oaxaca siempre hemos anhelado por el desarrollo, que no nos quedemos atrás las demás regiones del Estado y que podamos tener también inversión productiva en las demás regiones del Estado de Oaxaca. Pero concretamente preguntarle, presidente, su actividad y si va a llegar John Kerry, si van a llegar los legisladores americanos y cuál será su agenda. Bueno, vamos a recibir a legisladores en Veracruz. Van a llegar legisladores de Estados Unidos el domingo 19. Vamos a tener una reunión en Veracruz, Puerto. Se van a tratar varios temas. Vamos a tratar tema migratorio, el tratado, seguridad. Básicamente, o sea, vamos a tratar varios temas con ellos. Vienen senadores y representantes. Vienen alrededor de 10 o 12 senadores. Vamos a tener esta reunión. Van a estar medios de información abierta. En San Juan de Ulua. Esto es el día domingo. Yo tengo que salir de ahí a Salina Cruz, pero ya voy a la supervisión de la refinería. Bueno, hoy voy a estar en la refinería de Madero. Porque voy a todas las refinerías cada dos, tres meses a ver esto. De que se avance en los programas de rehabilitación de las plantas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética. Me acompaña Octavio y Rocío. Son dos servidores públicos de primera. Me ayudan mucho. Con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos. No son ratas. No son corruptos, pues, para decirlo más suave. Porque ya ven cómo estaba el sector energético. Era una corrupción terrible, tremenda. ¿Se acuerdan que decían que el charrito de Pemex, que estaba zambito, cada vez se ponía más zambio de tanto aguantar la corrupción? Y ahora ya está así el charro. Derechito. Ya no está zambio. Y nos están ayudando mucho ellos. Entonces, voy, vamos a estar hoy en Madero. Vamos a la refinería de Madero. Y yo de ahí voy a la inauguración de la Convención Nacional Bancaria, a Mérida. Y llego a dormir a Villahermosa, porque mañana vamos a tener la reunión de seguridad en Villahermosa y la conferencia de prensa en Villahermosa, en Tabasco. Y luego vamos a la refinería de Dos Bocas a evaluar. Y luego, en la tarde, a la refinería de Minatitlán a evaluar. Y ya me regreso mañana, en la tarde, para estar el sábado en el Zócalo. El domingo vamos, les decía, a Veracruz con los legisladores de Estados Unidos a tener esta reunión, este intercambio yo de Veracruz voy a Salina Cruz a la refinería. No, solo a la evaluación de la refinería y de ahí a Tuxtla a dormir. porque el lunes vamos a hacer la reunión de seguridad en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. La conferencia en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y tenemos una reunión para ver avances de las sucursales de los bancos del bienestar del banco del bienestar con todos los servidores públicos que están a cargo de la construcción los ingenieros militares de las sucursales de los bancos del bienestar en Chiapas los encargados de la operación de los bancos del bienestar vamos a evaluar y de ahí esto es el lunes vamos a Oaxaca también llegando a Oaxaca en la tarde de lunes reunión para evaluar lo de el avance de las sucursales del banco del bienestar que son más de 200 las sucursales del banco del bienestar en Oaxaca igual que Chiapas muchas ya bueno en todo el país va a ser el banco más grande con más sucursales alrededor de tres mil sucursales hasta en las comunidades más apartadas para dispersar todos los fondos que por derecho le corresponden a la gente las pensiones las becas todo a través de los de las sucursales del banco del bienestar entonces ya dormimos en Oaxaca el martes que es 21 de marzo también también la reunión de seguridad en Oaxaca la rueda de prensa en Oaxaca y nos vamos y nos vamos a Guelatao a hacer un homenaje al mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país Benito Juárez García entonces me va a acompañar John Kerry a Guelatao y vamos regresamos a Oaxaca y tenemos una reunión sobre energías renovables en Oaxaca y ya nos regresamos para acá ¿mande? ¿va la República Dominicana? ¿en República Dominicana? no no vamos a tener una reunión virtual una videoconferencia el día 5 de abril 10 presidentes y un primer ministro de América Latina y del Caribe vamos a tener una teleconferencia videoconferencia el presidente de Chile Bori Alberto Fernández de Argentina presidente Lula de Brasil presidente Petro de Colombia presidente Miguel Díaz Canel de Cuba presidente la presidenta de Honduras Xiomar el primer ministro de Belice si este Briseño de Belice no ni Briseño de Belice Luis Arce presidente de Bolivia y también presidente de San Vicente del Caribe que es el presidente de la CELAC 10 es una reunión virtual es un plan para intercambio económico comercial importación exportaciones de alimentos y de otros bienes para enfrentar juntos el fenómeno migrato inflacionario básicamente o sea porque todos los países producimos y podemos intercambiar mercancías alimentos quitando aranceles eliminando trabas a la importación a la exportación con el propósito de que se tenga oferta suficiente y que esto ayude a enfrentar el problema de la carestía es un primer acercamiento primero va a ser virtual a través de esta videoconferencia va a ser a las 10 de la mañana hora de México y luego vamos a tener ya una reunión presencial más adelante no pero si van a estar los gobernadores reunidos en Oaxaca adelante